PubliNews en tu carro, en tu tablet o en tu celular Al chilazo, al pedalazo, en la U o en el trabajo PubliNews va con todos leer PubliNews PubliNews te acompaña en un pantallazo PubliNews con café en un tuitazo Lo más importante de las noticias Un diario de grupo, emisoras unidas En impreso y digital, PubliNews te acompaña Subtitulado por Jnkoil